Buenos días a todos y a todas las que estamos aquí, las que ya habéis venido desde lugares lejanos a este medio de repente, en el sentido de que ha hecho una actividad en un lugar en el que no existía, que desde hace varias sesiones. Y el otro día hablaba con un colega de Bologna, con Marco Presoto, que decía es que es impresionante cómo han inventado un festival donde no había, pero es una cosa alemantía, para la economía del lugar, para todos los que nos trabajamos cada año. Y es verdad, a veces me perdemos la perspectiva de que yo lo vine a hacer, y muchos de nosotros lo íbamos a comenzar como un deseo de Germán Vega, a saludos sobre todo, y luego de gente que nos fue asociando, gente no solamente académica, sino también grabaturgos, lectores de diablo, actores, actrices, con los que nos fuimos muy a gusto. Un poco la escena que quedaba en el trasnado, también recordamos a Omería, otros congresos, otras reuniones, y aprovechamos para conocer a colegas que nunca hubiéramos tenido ocasión de ver, porque están de mundos muy diferentes. Vosotros, si estáis aquí algunos como bancarios, aprovecharos, preguntarnos cosas, muy caros, no tengáis miedo de hablar atrás, no hablar de nunca. Y nunca voy a tratar de ir aquí, o sea, a la gente tapareada, que se puede hacer una serie de televisión, que es un profesor en el aula, que es su colega, que le ha venido, en fin, es un momento de gestionar. Yo os voy a, vamos a seguir en esta mesa, en este diablo, un ritmo un poco diferente, quizá de las que habéis visto, voy a decir primero que ya están aquí, y luego van a ir hablando, quizá nos vamos a ir quitando la voz o la palabra con nosotros, con mucho respeto, dejando a estar los que traen materiales presentes en la pantalla. Pero, quizá de nosotros llegamos bastante antiguos en el campo de cosas, aparte de dejar el tiempo para que los traguimos, entonces, no lo pueden cambiar. Muchos conocéis a los que están aquí, pero, por si acaso, yo os voy a presentar el libro en el que van a aparecer, ¿no? Ah, bueno, ya está. Ah, verdad. Teníamos el primer lugar a Alejandra Huya, que es doctora por la Universidad de 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 la Universidad. Y está en guía, tiempo correcta, la Universidad de la Universidad, ya va a la plaza y en el sitio de la Universidad de la Universidad. Ella ha tenido cargo de responsabilidad también en la Universidad de la Universidad como Secretaria Académica del Trabajo de los Estados Unidos, en las redes, en Sociedad Digital. Y yo reproducí su época de los dos, cuando estaba en este colegio, de Bindi, y aquí generó un proyecto muy importante que se llamaba Iberio Books, y que podéis encontrar en todo el mundo del mundo. Su circulación por el teatro es muy importante, y también, en su mayoría de clases, están probadas, además de por las cuestiones, como las fiestas teatrales, como el Galicentos, Caldeona, o el Moveto, que ha probado la biblioteca y el turismo. Entonces también Álvaro, fue que la biblioteca, fue la clínica, un trabajo un poco más en el espacio, pero se tradujo en un cambio de literatura por la Universidad de Galadín, y en ese momento, justo su doctorado, en España, en España, en la Universidad de Galadín. Exacto. Y allí parte de la biblioteca, como Dixi, Sista, un ejemplo de persona que está muy otro lugar, lejano, o también por sus experiencias con ese cambio marido. Y me interesa mucho la artística, la literatura del sitio de oro, las humanidades digitales, y cumplido algunas sesiones que también trabaja Alejandro, pero que él, junto con Germán Beda, Marta y él, incluimos, tiene un proyecto que se llama EXO, que se llama, en el que se trata de la colaboración, en que todos vamos pasando de textos, planos, y los más planos que podemos, de Calderón, de Rojas, y Moreno, que es lo muy diferente, todos los tipos de estudiantes, nos pasamos textos, pero ellos son los que deben, ellos no, a través de lo que van a enseñar, con imágenes, son capaces de aplicar, no solo a parte de la biología, sino también a través de la mecánica, de la biología, los textos, esos son todos, verdaderos. Por ejemplo, aquí, que obras que dábamos por uno de unos, son de otros, obras humanas, como un canal de acentro, que hablaba, y también, la bolsa del bloque, por ejemplo, y se estaba viendo mucho el panorama, de la traducción, de quien, y lo que. Así que está ahí, por ejemplo, 2700 comedias, y 3000, y una base de datos, 2700, que es una maravilla, primariamente humana, que se acaba de recordar, 2700 comedias, para hacer trata de, e colegiar las bases, como explicará el programa, no es como cuando nosotros recordamos, este pasaje nos suena a Matos, nos suena Marmar processors, nos suena Mar роуз, nos suena Marój , nos suena Macr, Unas una mujer snipes, no, esto es, es un juego, verdad? que es un poco un médico por lo cual este tipo de programa entre palabras que en otro mundo encontrábamos indicativas ellos que se dan dos indicativas en el programa vivo en la necesidad especial sobre aquello que nosotros vivamos por sí misma por sí misma no hay nada pero combinada combinada con otros métodos de trabajo con fuentes de información que ellos mismos no hay campañas y con la teología que podáis considerar más clásica pues nos estamos viendo muchísimas y son parte de los que tenemos en los sistemas bueno y en este lugar es lo que está diciendo Cajal que lo hacéis muchos es con la verdad también de esta obra más de un lado medio clásico y yo como investigador Ramón Cajal a la Universidad de Madrid que es un estado muy bueno que tiene muchos métodos de reconoción y ahora todos están en la mesa universitaria aunque sucede total en realidad el trabajo tiene un método muy importante y también es un tema que va a tener 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 un tema yo creo que todos podemos porque ellos son las suyas que están ya creo que la va a ser que va a ser un papel que va a terminar ya que no se ha citado nada de nadie pero es que el 4º de los 2º de esteatral en el siglo XVII y el 2º de los 2º de esteatral es que es suplísimo porque podrías sacar de ahí cualquier autor cuáles han sido sus obras cómo está el tema de los manuscritos los impresos que se han conservado qué opinas sobre él vamos es una obra parte y luego hay un escenario que nos va a sacar el que se llama el dato español de la A a la Z que hizo con Gabriel Huerta que ha estado por aquí en el que estuvo y con el video general que también es muy útil porque no es un escenario que se puede hacer de la A a la Z sino que cuando necesitas tanto va a hacer directamente la palabra que puede funcionar porque es un pescar que por ejemplo tiene una artesanografía cosas que a lo mejor tú oyes y le dices ¿no? ese diccionario ya se supone el de la A a la Z que está en el libro bueno ya trabajamos sobre gente que va sobre el OPE por ejemplo también ha trabajado con nosotros el proyecto sino en nuestros editores críticos y ahora le voy a hacer el proyecto Clemich desde su parte de atrás del siglo de hoy que os va a explicar un poco de qué va y también un poco a lo mejor a Alejandra como forma parte de un nuevo proyecto que se va también por ustedes presentados todos en la Universidad de Público y ya está también vamos a empezar con el final de la Universidad de Público de la Universidad de Público bueno buenos días yo quiero comentar la intervención agradeciendo a Germán Mero la generosa invitación a participar en este diálogo y a hablar estos múltiples días entre amigos en el medio aprendiendo en la universidad en los últimos días los integrantes de este diálogo pues pusimos sobre la mesa algunas ideas para plantear o para trabajar y contar hoy aquí y mencionamos distintos temas de investigación pero también formas de investigar o métodos de identidad y entre esas formas y métodos de investigación pues uno de los más que nos parece es el que tiene que ver con la colaboración entre equipos de investigación como decía María Luisa pues siempre ha existido colaboración entre distintos equipos sobre todo en aquellos campos del teatro del siglo de oro que eran más fabulables a ellos por ejemplo las fiestas cortesanas que me han mencionado María Luisa que como sabéis son formas de teatro muy integradoras que incluyen música escenografía entre estos teatrales y que se prestaban efectivamente a que equipos interdisciplinares y investigadores en distintas áreas las trabajaran pero hoy a mí me gustaría referirme muy brevemente porque ya me gustaría para acá en Paraguay al ámbito de la colaboración en esa intersección que se produce entre las humanidades digitales y el teatro del siglo de oro no voy a profundizar mucho en el ámbito de las humanidades digitales sobre todo en los expertos de la tarea de los profesores Cristiano Gías con nosotros y así pero sí que quiero recordar muy brevemente y no sé si podemos pasar a la primera idea positiva algunos de los presupuestos de este campo de enseñanza e investigación que de manera muy muy presumida pues aplica las tecnologías de la colaboración al estudio de diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales hay muchas diferencias sobre este campo de investigación y así no voy a entrar de aquí porque no nos conté pero sí que me ha parecido interesante mencionar cuatro características que son muy importantes y que están vinculadas con ese trabajo en colaboración que estamos intentando llevar a cabo en la naturaleza del ciclo de oro de una manera fina las humanidades digitales presuponen una mayor apertura en los resultados de una motivación es por una manera que nos hablará un poco de los resultados de la investigación de la investigación no pertenecían a nosotros como si pertenecían por ejemplo de la investigación en papel así que tenemos que dar una vuelta a ese asunto pero sobre todo lo que quiero explicarle es que como las humanidades digitales redefinen de alguna forma las comunidades de investigación sus líneas porque entran en juego especialistas de disciplinas muy diferentes el ejemplo que todos conocemos es la informática y la psicología informática y la educación y eso supone que nos encontramos ante comunidades interdisciplinares que necesitan de esos especialistas en áreas tecnológicas y en áreas humanísticas para que se mueren a cabo el proyecto de la investigación así pues bueno pues creo que se están entendiendo o podemos hablar ya de muchos ejemplos en los que encontramos esas formas de colaboración un ejemplo señero que va más allá de esa colaboración entre especialistas es ASODAR no sé si podemos pasar esta es la la página de presentación del proyecto que muchos de vosotros conocéis vas a entrar a los integrados del teatro que es español porque ya tiene unos años de educación está dirigido por Teresa Guerrero de la Universidad de Valencia y ha terminado ya su primera fase Héctor ve el proyecto que es uno de los proyectos que integra ASODAR y creo que lleva un poco a este proyecto ha venido ya toda la primera fase de ASODAR bueno ASODAR no sólo reúne varios grupos de investigación que abordan el teatro en el siglo de hoy desde perspectivas muy diferentes las censuras y la evidencia del teatro los calendarios de la representación los manuscritos los impresos la música no sólo es un conjunto de investigadores sino que lo que pretende es articular federar toda la información contenida de las distintas bases de datos en un único recurso y ahora sí que ahora sí que ahora sí que podemos pasar porque en realidad ya se lo queda ya está sí, eso es lo que yo quería mostrarles entonces como ejemplo tenemos una ficha de ASODAR que corresponde a la actividad de la denomina de la denomina de la denomina de la denomina un poco encima y no acabo de apreciar bien con todo pero espero que que vosotros lo veáis lo veáis mejor y escogimos esta ficha porque incluían resultados de todos los proyectos que se están llevando a cabo hoy en día y de los nuevos proyectos que se incorporan a ASODAR en esta segunda fase bueno, creo que precisamente ha llegado cortado que el proyecto que ustedes han dado como Germán pero prometo que en la diapositiva estaba en otras que quizás como estaba con la ciudad argentina pero en fin está aquí abajo bueno, en su primera fase el proyecto ASODAR partió de bases de datos que ya estaban funcionando como Capcom, humanos y PMI creo que se adaptaron a ser integradas en ASODAR a través de distintas vías y se creó también una nueva base de datos digital, música, poética y con eso bueno, se presentaron los resultados hace ya dos años ahora el año pasado tenemos la segunda fase de ASODAR continúan integrados los proyectos que han mencionado Capcom, manos de atrás que le vi digital, música, poética pero en esta nueva fase se incorporan nuevos proyectos como son EMOB, ISTAE y muy evidentemente eso así que vamos a enseñar la palabra ahora para que nos hable de eso EMOB es un proyecto dedicado al estudio y edición de los textos teatrales europeos y por fin ISTAE que va a ser una base de datos nueva incorporación a ASODAR se va a ocupar de catalogar identificar y describir en principio nuestra intención es ocupar entre todos los intereses sueltos desde el campo español desde 1612 en 1834 pero por ahora nuestro objetivo es mucho más modesto y estamos trabajando en una colección de sueltas teatrales conservada en la biblioteca nacional que descubrió José Hernán Vega quien es en realidad el artífice de este proyecto en el que nos llevamos empeñados un tema es un fondo interesantísimo en el que están apareciendo textos teatrales que nos conocíamos hasta ahora ediciones que nos conocíamos hasta ahora y que creemos que también contribuirá con la ayuda del texto a plantear las elecciones autoriales de algunos textos que estaban cerradas mientras no sean como pensábamos esta federación de proyectos surge por tanto surgió con un espíritu y creo que ese espíritu se mantiene que tiene que ver con la convicción de que la apuesta en contacto de la información de todos estos proyectos puede dar respuesta a preguntas que de otra forma no queríamos contestar ¿no? nos encontramos vivimos en la sociedad de los datos vivimos en la sociedad de la información y es una buena manera de reunir de estructurar toda esa información y de poder interrogarla pues con preguntas de la filología tradicional que nos hemos hecho durante los últimos años hemos mencionado la cuestión de las autorías pero no podemos olvidar pues tiene que ver con una ascripción bibliográfica de sueltas con la identificación de manos que copiamos lo que hemos escrito son muchas de las preguntas que desde la filología tradicional no podremos contestar o no podremos cerrar pero desde luego sí que encontraremos pistas suficientes como para continuar este tipo de proyectos plantean dos cuestiones a las que no me voy a referir ahora porque en seguida quiero que hable Álvaro pero que creo que tendríamos que volver sobre ellas a lo largo de este diálogo o incluso pues después en el diálogo que se establece con el público y que tienen que ver con el mantenimiento y la preservación de estas estructuras de investigación ahora todos estamos felices incluyendo datos en bases de datos y trabajando con ellas pero qué va a pasar con estas bases dentro de 50 años quién cómo se las van a preservar quién las van a mantener esa es una primera pregunta que creo que es interesante y una segunda pregunta es tiene que ver con la formación de los investigadores que se van a dedicar a este campo en el futuro y los programas de grado en español no incluyen todavía o no se puede incluir asignaturas vinculadas con las comunidades digitales es habitual por lo tanto que haya que completar la formación con cursos de especialización con programas de máster más tarde con programas de doctorado pero en todo caso es un problema porque necesitamos una base filológica muy profunda muy estable para luego poder entender y aplicar las ventajas que nos ofrece la primera vez de manera que son dos preguntas que tenemos sobre la mesa y yo creo que ahora pues algo que lo que nos ofrece en continuar relacionadas con eso y con las organizaciones que le regaló gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias por la presentación por la presentación la verdad es que es un placer para mí estar poder estar en este lado del escenario porque yo llevo ya unos cuatro años colaborando con el festival yo sé que se pone ahí detrás siempre con el ordenador cuando veis que pasa la positiva soy yo no lo hace no lo hace no lo hace no lo hace pero bueno yo quería quería tener un pequeño espacio para hablar de lo que me ha apasionado en los últimos años que es este mundo maravilloso que a mayoría también me gusta el jato por supuesto Héctor tenemos problemas tenemos problemas con ellos pero este mundo de las humanidades musicales al que yo me acerqué pues en tercero en cuarto de carrera así que es verdad que en Valladolid tenemos cierta tradición de las humanidades musicales con el profesor Tadejas con el profesor Casco que siempre desde hace muchos años han estado muy vinculados a las humanidades musicales y de hecho Germán también siempre ha estado interesado creo que hace ya años intentaba programas informáticos cuando nadie sabía que era un ordenador y ya estaba con él porque porque cuando entras en este mundo te das cuenta de que puedes hacer cosas que como ser humano están muy limitados o sea no como ha dicho la mente humana y los humanos están muy limitados para desarrollar ciertas tareas que podemos cómo se convierten en esas humanidades musicales y como como algunos sabéis el tema del que yo me he enfrentado en los últimos años junto con Germán Vega es el mundo de la de la filometría y sí que quería vamos lo puedo muy rápido explicar en qué es esto del ¿no? qué es esto del ¿no? aunque como por supuesto es una disciplina es un mundo muy amplio muchas variantes con muchos tipos de estudios de forma de abordarlo de qué te fijas en qué en qué en qué pero nosotros nos dimos cuenta o sea lo más importante para nosotros es partir de esta hipótesis que es que la estadística de uso de las palabras puede marcar la autoridad del texto creo que intentamos entender un poco qué es esto de la hipometría por ejemplo tenemos tres obras cercanas en la vida sueño y tenemos el porcentaje de uso de las palabras por ejemplo en la vida una de cada cien palabras 5,15 aunque si no hago la vida sueño son 5,21 y en la vida son 4,74 claro a una persona normal no le importa mucho pero a una ordenador gracias a esto va a ser capaz de decirnos muchas cosas ¿no? entonces yo quería quería presentar de forma muy sencilla un ejemplo de lo que es lo que nosotros hacemos a través de los ordenadores por ejemplo aquí tenemos la obra Fuente de la Cuna y por ejemplo nosotros simplemente es un ejemplo no son pero por ejemplo si nosotros leemos el texto y no vamos contando las palabras y cuánto le da cien palabras son qué entonces nosotros ya lo marcamos ahí se ve el punto azul es este no sé si se puede recordar las matemáticas del instituto pero vamos es un es un es un es un entonces marcamos aquí que cuánto le da cien palabras son qué luego por ejemplo que le da cien palabras son D o sea de la percepción de y lo marcamos aquí y los de cada cien palabras son I la idea y la conjunción entonces ya tenemos por ejemplo que el texto Fuente de la Cuna está ya marcado en el punto 432 que son las estadísticas de las tres palabras que hemos visto que son las más comunes Y, D, E y por ello lo que nosotros sabemos es que por ejemplo si nosotros marcamos las dos obras por ejemplo entre la Cuna está en 432 y la vida sueño a lo mejor está en 321 por lo que nos interesa a nosotros es la distancia entre una obra y otra sé que nosotros trabajamos con muchos investigadores que mandamos distancia y no saben a qué se refiere la distancia y de hecho hay muchas formas de refiere la distancia pero esta es la forma más sencilla entonces la distancia de las dos obras posee uno como se refiere en este caso y lo que suele pasar lo que es esperable lo que a nosotros nos ayuda mucho es que normalmente las obras del mismo autor tiene una distancia menor por ejemplo aquí estarían las obras de López y aquí estarían por ejemplo las obras de Calderón entonces esto es lo que a nosotros nos ayuda mucho por supuesto nosotros no usamos solo las 3 palabras más frecuentes sino que ahora mismo no usamos las 500 o las 1000 palabras más frecuentes aunque con 500 suele funcionar muy bien por cosas que es imposible representar en un plano en más de 3 coordenadas entonces gracias a esta técnica que realmente es muy muy sencilla de aplicar porque hay programas informáticos que lo aplican automáticamente en una cara que se puede aprender pero hay que entender lo que hay que hacer y entonces gracias a eso como decía nosotros llegamos a desarrollar el proyecto hecho desde hace ya unos 3 años unos 4 años en el que lo que hacemos es básicamente como ha dicho María Luisa intentar recopilar obras y obras y obras y obras por todos los casos posibles pero nos han dado obras esto nos ha dado una obra también y entonces vamos a ir acumulando obras para poder hacer los análisis porque lo más difícil para nosotros para poder hacer los análisis es contar con un cuerpo suficiente de obras y como ha dicho Alejandra estamos ahora mismo hablando para integrarnos en la base asolar que es esta plataforma maravillosa que va a dar espacio a muchos proyectos distintos y se va a consultar toda la información posible que haya sobre cada obra nosotros lo que vamos a hacer es aportar nuestros análisis de distancias nuestras pruebas esterométricas de cada obra de las que tenemos para que el retorno pueda consultar entonces nosotros gracias a la esterometría por ejemplo podemos desarrollar mapas como estos ahora mismo tenemos unos 2700 textos de unos 850 de una altura pues ha sido complicado llegar a este número y podemos esto por ejemplo es una red automática formada por estas relaciones de uso de las palabras las obras que utiliza cada punto es una obra y cada color es una otra todas las obras que tienen un uso de palabras similar aparecen más cercanas entonces por ejemplo aquí puede aparecer Calderón y aquí puede aparecer aparecer Lope de Vega entonces claro esto nos es muy útil porque si de repente en un grupo en Lope de Vega aparece una obra que no debería estar ahí pues es donde vamos nosotros a decidir y es donde pasamos a investigar no sé si quiere conterme la visión que nos pasa con Moreto que nos da muchísimos problemas le digo muchas desgracias con Moreto porque Moreto llevamos con él ya quince años estamos acabando las obras completas en Inición Crítica y lo que pasa al momento es que es un digamos un representante de su tiempo en cuanto a la escritura de teatro en colaboración con más colegas a lo mejor hay obras por dos, tres, cuatro hasta nueve ¿verdad? que han publicado a lo mejor una africana Oscar con Juan Madasa y quisiéramos saber por una parte las obras que han terminado han muerto si realmente son suyas algunas de las que dudamos por la manera que se han ido transmitiendo y luego las colaboradas que de antes pasa con las colaboradas o sea ¿cómo escriben las colaboradas? se sientan se juntan hay uno que piensa en el esquema y se lo da lo demás cada uno se va a casa con una jornada y las van completando se reúnen a tomar un café y entonces entre todos van por indoversos hay uno que revisa el total es decir tenemos ahí muchas otras y nosotros contamos con mucha fe con los estilómetros que poco a poco nos vayan ayudando a extrañar eso porque hay datos de percepción que sí como decía antes yo puedo ver ahora en la construcción de un jardín que hay un fragmento que está en una jornada que lo irá mal a Moreto y lo esté en Moreto pero esto es imposible porque llevo 15 años leyendo a Moreto esto es Matos que es el que escribió otra de las jornadas es completamente de Matos y además buscando encuentro que ese fragmento está en otra obra de Matos de otra manera bueno pero eso todavía la máquina nos llama muy bien que pasa que aún no nos da esa claridad es que lo que no sabemos es si lo que falla es la máquina o lo que falla es Moreto porque es que es verdad porque nunca no tenemos la verdad por lo que poder estar si la máquina está funcionando porque a lo mejor es claramente Moreto no si tiene no si simplemente pero entre las fundiciones que tiene las obras en colaboración colabora con autores de los que han encontrado estos procesos siempre pienso ¿por qué no podemos trabajar con Guillén de Castro? está ahí todos los grupos de Guillén de Castro Caterón de Moja Sorrillo pero Moreto no lo tengo señalado aquí pero es que debe estar desgredado bueno no te pedamos a 20 años porque nos cae un enorme problema con ello y hay que atar caos primero hacer una buena y una crítica de todo ello que vamos por las 60 comedias que estamos acabando quedan 4 o 5 porque si no tenemos los textos base ni ellos trabajan bien ni nadie trabaja bien ya es otra que ya hablaremos de eso ellos tienen claro trabajan sobre textos fidedignos es decir los textos que les vamos aportando a la base de datos son textos muy trabajados políticos y muy consolidados no son textos que ocupamos de cualquier sitio eso también es importante si oscara diré que aún no tienen bueno ahora nada simplemente quería quería queríamos rápidamente si queréis cortar el último momento simplemente quería decir que la estilometría aunque parece que es una funcionalidad mayor este estudio de la autoría porque parece que este uso de las palabras está relacionado con el autor que hay detrás sí que es verdad que hay muchos caminos precisamente vamos a hablar del congreso del HDH dentro de unos meses de nuevos caminos de la estilometría más allá de la autoría entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo sencillo es una red también que se ha formado de manera automática pero en este caso lo que observamos es que hay una distribución por géneros aquí por ejemplo están todas las comedias y aquí están los autos sacramentales y aquí por ejemplo están los entremesos es decir que la estilometría también nos sirve para automáticamente diferenciar géneros literarios lo cual tiene muchísimas implicaciones porque puede ayudar a entender mejor qué es un género literal y qué barreras hay entre géneros géneros que hemos puesto son artificiales o realmente responden a una naturaleza real del texto literario entonces a eso nos sirve también mucho la estilometría y también también para acabar con la estilometría nos dimos cuenta hace poco Germán y yo de que puede servir también para estudiar la periodización es decir este es el corpus de obras de perdón es el corpus de obras de Lope de Vega y esta barca la hace en verde escuro las últimas obras y en verde claro las primeras obras que escribió y vemos que sí que se establece esa diferenciación también automática a través de la estilometría entonces aquí tenemos distintas partes del corpus últimas obras primeras obras unos escritos de Vega obras religiosas entonces yo llegué a la conclusión de que cuando trabajamos con estilometría la autoría suele ser lo que más pesa pero luego se detecta género y luego podemos acabar detectando otras cosas como presentación y nada simplemente quería acabar con la estilometría acabo de hablar de la estilometría con esto y voy a pasar ya un rafinamiento esto ya sin necesitarlo porque tampoco me he dedicado mucho pero simplemente para que veáis las posibilidades que ofrecen las comunidades digitales tenemos el análisis de sentimientos esto es un análisis sencillísimo en el que simplemente tenemos un diccionario en el que marcamos qué palabras son positivas y qué palabras son negativas por ejemplo amigo pues parece en algunos casos pues es positivo amor positivo bueno llorar pues será negativo entonces gracias a tener este diccionario que ahora son muy básicos pues obvio que no y entonces podemos hacer muy rápidamente análisis de cómo una hoja por ejemplo se va moviendo entre negativo y negativo y positivo aquí tenemos un ejemplo de los empeños de una casa de los empeños de la cruz en la cual esto no lo voy a leer pero por ejemplo cuando está más abajo que era más negativo la máquina ha detectado que aquí había un momento muy negativo que es cuando se produce un discurso de odio porque el hombre de la casa ha descubierto que su mujer según su hija se ha jugado con el novio entonces ahí tiene un momento muy negativo en la obra y sí que es capaz de la herramienta de detectar esos cometidos lo que suele pasa cuando enseñamos esto es que la gente dice vale pero esto para qué sirve para qué me sirve a mí saber si la obra es negativa o positiva si yo la leo y ya sé si es positiva o negativa o sea yo no soy tonto ya sé de algo pero claro la gracia de estos programas importante es que una vez que funciona una vez que hemos conseguido que funcione pues podemos aplicarlo a miles de textos podemos aplicarlo a miles a cientos comparar un siglo contra otro siglo un autor contra otro comparar todo el siglo XVIII contra el siglo XIX y ver cuál era más positivo cuál era más racional cuál era cuál teníamos potencia a la naturaleza entonces son todas estas cosas que podemos hacer de forma automática gracias a este tipo de análisis y muy rápidamente ya llegamos a lo que estoy ahora metido que ya la geometría ya cosa ha pasado ahora es la transcripción automática la geometría muerta no porque nos dimos cuenta con el profesor Germán de que nosotros siempre queremos reunir estos textos queremos tener más textos más textos más textos y teníamos una cantidad de gente de impresos teatrales que están bien lanzados pero que en otras partes tenemos el texto digital y luego tenemos muchos manuscritos también Alejandro García Reyes sabe mucho estos manuscritos que tenemos y entonces nos dimos cuenta de que había una herramienta que se llama Transcrimus que ha sido desarrollada por la Universidad de Minsk la cual nos permite con un entrenándola poder transcribir automáticamente textos entonces pues aquí por ejemplo por ejemplo de de cómo ha sido la máquina capaz de transcribir un impresor y de forma esto es totalmente cierto y funciona bastante bien y además podemos transcribirlo de forma digamos literal de forma de ortografía antigua o vamos a estar en el proceso también para transcribir de forma de forma modernizada entonces es una herramienta muy útil para todos los filólogos yo creo que que va a sonar mucho en los próximos meses Transcrimus y además quería hacer el anuncio aquí que yo iba a hacer el anuncio pero no sé en el final pero no hago lo menos en mi casa quería hacer el anuncio de que si utilizar la herramienta Transcrimus como lo conocen Google y ya os va a aparecer a partir de estos días de ayer o de hoy ya están abiertos los modelos de transcripción que usamos nosotros para el proyecto es decir que vosotros vais a poder transcribir también vuestros documentos utilizando los modelos que hemos entrenado nosotros entonces nada si queréis cualquier información sobre esto me lo dís y aquí tenemos también un ejemplo de la transcripción automática de un manuscrito la cual evidentemente es muchísimo infinitamente más difícil de transcribir que un impreso pero no funciona nada mal ahora mismo funciona transcripción de manuscritos a un 90% y de impresos a un 99% y precisamente cuando decía María Luisa que nosotros todos los textos que tenemos han sido trabajados son ediciones muy cuidadas últimamente no mucho porque todos los últimos textos que estamos consiguiendo son a partir de transcripciones automáticas pero nos dimos cuenta de que funcionaba también muy bien para nuestros propósitos para la transcripción y además ocurre que en muchos casos no hay ediciones críticas sería imposible alimentar el corpus solamente con las ediciones críticas del teatro o sea eso sería claro ese es nuestro problema nosotros queremos todos los textos posibles ya 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 trabajamos con la forma virtual todo 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 todas las cosas y luego nos quedamos en textos pues ya vamos a reír o a transcribirlo nosotros a mano o a utilizar este tipo de herramientas o a utilizar este tipo de herramientas pero fijaros que herramientas nosotros quisimos apoyarles con una serie de obras de Belmonte de Bermúdez que no había nada y entonces contratamos una persona para que transcribiera desde impresos y manuscritos antiguos cinco obras de Belmonte de Bermúdez a digamos una edición modernizada pero fijando todos los elementos que eran importantes que no se perdieran ¿no? ese contrato costó 2.500 euros en el tiempo esta persona estuvo de tipo parcial haciendo cinco comedias de Belmonte de Bermúdez nos costó en el equipo 2.500 os podéis imaginar lo que podría ser este proyecto vuestro si hubiera que hacer de esa misma manera todo lo que nos falta porque estamos hablando de doctores que por ejemplo han colaborado entre ellos y que nos ha dicho si no falta en este caso antes hablábamos de margines de beneficios o de cáncer o de cáncer claro 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 de tiempo y de dinero si no lo he dicho porque nosotros en casi un año trabajando hemos conseguido transcribir unos 2.500 impresos y unos 4.500 que son los que hemos incorporado a la base de datos y otra cosa de las que puede que transcribo y muy rápido es lo que estoy trabajando con Alejandro García Le y es que nos dimos cuenta de que además de transcribir los textos podemos utilizarlos si lo utilizamos una herramienta de forma creativa podemos utilizarlo también para detectar copistas una maravilla otra cosa y es increíble porque si entrenas a la máquina para que detecte copistas luego cuando transcribe es capaz de detectar esas copistas estamos haciendo unas pruebas que están funcionando bastante bien con unos 50 copistas o así y están teniendo un buen resultado así que es una de las vías en las que estamos trabajando y nada ya acabo simplemente mencionando otros proyectos que me han parecido de mucho interés como es el maravilloso proyecto de Sonia Guadas que aquí vino hace unos años que trabaja con fotografía multiintestral en la cual aplica rayos X a los textos para descubrir que había debajo cuando había un texto luego lo borras escribes otra cosa encima pues gracias a estas herramientas se puede ver que hay por debajo ella también trabaja con análisis de tinta químico para ver cuál es el material y poder también detectar que persona había por detrás luego es muy interesante el proyecto vamos a ver si la máquina del programa que han hecho de Rattan Planck que lo han hecho sobre todo creo que es desde la UNED desde la UNED y lo que se pretende esto es maravilloso que a nosotros nos va a venir genial es intentar construir analizadores de métrica automáticos es muy complicado digo poco a poco creo que están por ahora los sonidos viendo la sigla vas viendo un poco la rima la sigla de la canción los acentos también pero el objetivo final es poder también meter mil obras y que se analiza automáticamente toda la métrica lo que nos daría muchísimas posibilidades de todo y luego esto ya tiene que hablar Alejandra porque sé que habéis trabajado mucho las redes de colaboración entre autores también con estas representaciones visuales entonces yo ya acabo la pregunta y nada y dejo que a nosotros nos miramos a hablar un poco de este proyecto bueno este proyecto está en realidad un poco un poco parado pero es un proyecto de enorme interés porque la aplicación de la teoría de redes al estudio de las relaciones que se establecen entre los dramaturgos que participan en los medios de colaboración pues es muy fructífero creo ¿no? y bueno pues esto fue una primera aproximación que hicimos a ese ámbito haciendo uso de un programa sencillísimo dio unos resultados muy buenos nos permitió agrupar núcleos de dramaturgos y establecer grados de colaboración y bueno pues ahora la idea que tenemos es seguir profundizando en esos campos que se crearon para la grabación entonces poder continuar y profundizar un poco más en esos grupos de relación que se establecían entre los dramaturgos que colaboran en la escritura de comedias sobre todo se trata de ver las obras colaboradas ¿no? ¿cómo se relacionan? claro hay un problema aparte definimos el corp... ese es un problema que existe desde hace muchos años ¿no? ¿cuál es el corpus de las comedias en colaboración? eh... en aquel trabajo nosotros hicimos una... un primer corpus de comedias en colaboración pero bueno ya en los últimos años cuando se van a hacer estilometría y esto es un trabajo que es del 2019 creo eh... o sea que en dos años se ha quedado solesto porque las autorías eh... se han multiplicado ¿no? y hasta que consigamos eh... que las autorías del teatro exilodero se establezcan y que el modelo funcione para las comedias en colaboración eh... pues tendremos que volver a empezar con... con... pero a priori creo que es un buen modelo de trabajo un modelo interesante que da una vez y ya que estamos con esto ¿dónde se pasa a un modelo si nos importa? ¿por qué no explicáis a toda esta gente que está por aquí que es algo que les interesa? ¿cómo pueden ellos aprender esto? ¿con el curso? bueno pues podemos así podemos aprovechar para hablar claro antes cuando aprendemos formáticamente porque es una publicidad en fin eh... eh... bueno antes hablaba de la formación y no quiero reírme porque es un asunto muy serio el asunto de la formación en humanidades digitales ¿no? ¿qué tipo de investigadores estamos formando? ¿qué investigadores van a trabajar en este campo de aquí a 10 años o de aquí a 20 años? eh... y una de las maneras de hacerlo pues es a través de los cursos de formación breves que se organizan en distintas universidades de la UNED en una escuela de humanidades digitales eh... eh... y bueno pues María Luisa y yo hemos organizado un curso eh... de estilometría eh... que es un curso de verano que valen a llevar los primeros días de septiembre y... bueno eh... hemos diseñado un programa muy práctico en el que lo que queremos es que los... los alumnos eh... aprendan los métodos de la estilometría y sean capaces de ponerlo hay también una serie de conferencias plenarias eh... eh... de enorme interés Germán Venga participará con una plenaria sobre problemas de autoría en el siglo de oro eh... también tenemos con nosotros a Jorge Navarro de Colorado que ha trabajado mucho en el ámbito de la estilometría de la Universidad de Alicante eh... 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 de la Universidad de Burgos es informático eh... eh... y... por último tendremos al profesor Eder que es... eh... una de las máximas autoridades a nivel internacional en el ámbito de la estilometría para todo lo que nosotros usamos lo hay que hacer lo hay que hacer eso es claro nos hubiera gustado mucho contar con Álvaro Cuellar pero por problemas académicos ya está de vuelta en Estados Unidos por lo menos podremos hacerlo y después es muy interesante porque todo el curso se va a articular en torno a talleres eh... eh... supervisados por Laura Hernández y hizo su tesis eh... en el ámbito de la estilometría y por tanto es una... una activa de la universidad de este... de este campo y José Luis Lozada Palizuela que también ha trabajado mucho y se ha formado mucho en el centro de la universidad así que bueno os animamos a que os matriculéis eh... eh... hemos dejado fuera algunos trípticos si podéis hacerlos con unos y si estáis interesados y si este año ya no quedan plazas porque hemos querido que fuera un curso de requisito precisamente para poder poner en marcha ese modelo de taller pues si funciona bien estamos dispuestos a estar celebrando en unos... en años próximos bueno pues damos la palabra y eh... a este que estamos deseando sin poder escucharle cuéntanos lo que quieras no lo parece no lo parece silenciar no... 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 voluntariamente estoy pasando a un discreto segundo voy a empezar porque sí perdón a vosotros en general vale si... ahora nos interpego con la mirada este sector luego hay alguna pregunta y... pero... si te quieres sentar aquí yo me tengo la mascarilla es que a mi la día de hoy esta mentira aún se suma y me da la sensación que me va a arrancar las gafas y estoy un poco preocupado así que... eh... perdonad y quería pedir perdona a la visitadora a la moderadora de la mesa a María Luisa por ocupar su papel y yo querría decir para empezar que deberíamos estar no en un sitio físico sino haciendo papeles diferentes yo me debería en mi terapia a dar esta palabra porque bueno con una situación de profesía para empezar que ellas casi de la casa eh... está desde el principio efectivamente eh... y bueno entonces ser uno de los anfunciones o... 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 intentar decir pues es un poco que... que yo tome la palabra cuando además de por esa razón de profesía María Luisa lo acto representa muy bien un poco el tipo de discurso el tipo de discurso que yo... que yo defiendo eh... porque ella es una investigadora de la gran trayectoria que ha sabido también muy bien con los propios de España que ha existido mucho en ellos partir de un tipo de investigación diré tradicional eh... si me ocurre ahora la palabra mejor para previar el cuento eh... partiendo de una investigación tradicional de la que nos hemos beneficiado muchos yo así aprendí con vosotros con... con... con gente que me formó la de Huerta que se mencionaba o... 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 etcétera yo... me formé así y para mí es un aplicante yo creo que me meto en esto de la general de sol o de... no está a la altura de esta gente para mí es un aplicante de estos investigadores ya es a saber de que eso que está aquí está y no está que han salido con el paso de los años viniendo de un tipo de investigación pura y dura recalco dura de la que nos beneficiamos muchos ir aprendiendo de... los Álvaro Cuellas de turno que van apareciendo incorporándolos adelantándoles en algún caso por la derecha no digo Álvaro algo de... por ejemplo yo debería estar un poco más aprendido en esta cuestión no respecto todavía a la altura de la película pero también un poco por un tal ejercicio de ese tipo de... eh... de investigación un poco más clásica pero... por supuesto no que me aproveche sino que incluso por culo aportar un elemento de arena a este otro tipo de investigación que... eh... tiene la palabra agachado y ahí a lo que me sabe hablar eh... creo que me estoy dedicando a mi papel sí... me estoy dedicando a mi papel de... 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 eh... delante un buen día hace ya bastante tiempo empezaron a incorporar gente a un equipo que tenía que picar piedra cojase usted esto al que le tocó un suerte una comedia con un impreso y tal y tal y tal y al que le tocó lidiar con veinticinco testimonios críticos podía ser mi caso de... 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 eh... en fin que era muy difícil y de ahí salió un trabajo de filosofía pura que luego además hubo que acompasar sus propimientos históricos eh... culturales de... 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 y... eso se hizo y por... porque eso se hizo ahora se puede hacer otra cosa pues... yo me pregunto de estar también ahí y... reconozco que el proyecto haya sabido llevarlo ahora pues está llevando a otros terrenos y bromeo mucho con ellos que hago muchas bonitas y... me parece muy salado que María Luisa que ha trabajado con la comedia colaborada eh... a exposiciones donde juega con redes sociales el concepto de nuestra época llevándolo a aquella todo está muy bien traído la verdad mucho ingenio y además hace que esto sea más divertido todavía pero sí que creo yo no le tengo niña 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 nada eh... que creo que en general en el momento actual se nos está yendo un poquito la cabeza y estamos un poquito deslumbradas ¿eh? por tanta máquina tanta pantalla eh... tantas posibilidades que verdad tras coges un chico de estos clientes todo el rato y... y... y a veces es en detrimento eh... de otro tipo de cuestiones que a mí me sigue pareciendo importante entonces bueno eh... más o menos eso es lo que me pasa ¿eh? que todavía me alargo a... a unas herramientas que yo lo único que espero es que no... no queden completamente de moderno que no... porque... eh... en la sesión nuestra se... tiene una red de los bases previsibles que se hacen en investigación del teatro del siglo de hoy y es ahí donde yo tengo la dificultad no es lo mismo no lo mismo y yo ahí entre cosas o sea para lo que para mí sería deseable me parece que previsiblemente no es lo que se va a hacer eh... lo que yo veo previsible en nuestro mundo ahora en concreto de la investigación teatro del siglo de hoy el camino que parece que se entiende eh... no sé si es el... el deseable lo que sí que es es muy previsible ya se debe entonces el que no se suba este carro pues... creo que es un poco perdido eh... no tiene mucho... mucho... porque casi todo va enfocado a que... a que vayamos por ahí por ese algo por el que... iba a decir habrá que pasar no... yo ya he pasado en la parte de mi descargo de conciencia eh... y por cierto como has terminado hablando de la espectrografía el proyecto de Sonia Guada sin más porque son y tal me tiene muy bien porque como sabe la mayoría de lo que tranquillo estudió la tensura teatral en el siglo de hoy y yo la estudio precisamente porque leyendo hace mucho tiempo un artículo del profesor Juan de la Aza con el que estudié en Canadá como antes recordaba la teoría que también habla después de... pero yo lo que quería investigar y Juan de la Aza es un investigador también de los clásicos que ha pasado maravillosas con con la crítica textual y la hipótica pero también con la censura que nadie prácticamente había prestado atención a ese tema para iniciar si todos estamos aquí es porque le reconocemos algo importante al teatro del siglo de hoy y por suerte ya no hay que reivindicar ese patrimonio cultural porque ya se ha consolidado en nuestro país gracias a a los actores directores a los investigadores a las instituciones a las sociedades políticas etc. pero hay una prehistoria ¿no? en la que hubo que echar a andar y yo quería investigar con gente que había dicho en el teatro clásico parece que hay un porcentaje de cosas que la censura impidió que se conocieran deliberadamente se podían sustituir por dos diferentes de la censura impidió que se representaran en un escenario o que se publicase ¿por qué? hablo de censura de forma genérica pero no era igual a la que apestaba a los libros que a las obras que podían ser representadas y el texto con el que se trabajaba era el nuestro manónpito al que se mostró alto este señor en un artículo urbano del año 90 creemos ¿no? y puede incluso anterior y no se no fuera absolutamente pionero de la estrada de Van Wilson y de otros profesores americanos que empezaron a poner el foco ahí oye estos manónpitos tienen cosas tachadas esto no dejaron de decirlo y a mi me llamó la atención leyendo hablando del asa ver que la había cogido en Puerto Rico no sé 20 30 manónpitos solo de la biblioteca nacional de España y había encontrado es la la fotografía de la época hasta hace no mucho para ver ese tipo de cosas y el gobierno lo explicaba y dije ah pues esto parece interesante contaba como se había ido a la sala de de raros eh de la de la nacional y cogía las hojas de luz y todavía dando las hojas de luz todavía las hojas de luz claro y claro las ponía debajo y para que ello alumbrase un poquito y te te permitiese ver e incluir un poco lo que había debajo de esas tachaduras de las espirales de las tachaduras de ella fascinado y claro las cosas que él explicaba con este movimiento a Calderón a López a lo que sea no le dijeron no dejaron decir tal cosa y yo me di cuenta que si tenemos un patrimonio no solo ya tan importante cualitativamente sino cuantitativamente apabullante con ser nuestro pero que ya no es fácil insistir en que hablamos de un corpus de decenas de miles de obras en los siglos de hoy porque sabemos tampoco acerca de que se expulgó de esos textos si tanta importancia le damos al teatro clásico que la tiene sin duda habrá que echar un vistazo a que no formó parte del canon porque unas autoridades religiosas y políticas decidieron que no era perdida ese es el asunto de la a mi me entusiasmó aquello como me lo reto luego estoy hablando de estudiar mediados de los años 90 luego mi investigación doctoral por otro camino que había encontrado María Luisa y lo que hacía al mismo tiempo que era que ha sido doctoral que es una cosa biográfica pues era editar esto para mi sí que es fundamental y efectivamente he podido editar esto de Llevar, de Moreto, de López, etc. pero yo tenía siempre la cosa esta de interés aquí hay un campo de investigación enorme me parecía no tenía ni idea de lo que iba a encontrar todavía sigue siendo enorme todavía está por descubrir hay mucha mucho camino por acceder en ese terreno yo sabía que iba a ser así pero no imaginaba que tanto que ni podías un poco bueno bueno claro la hojita de luz mi señor y de la sala de regalos de este canal final encontramos ahora con estas maravillas y que encima de ese momento te la hago una maquinita y cogemos el riesgo de ser completamente prescindibles también os lo digo llegará un momento en que nuestra clase las va a dar una máquina miro aquí a unos colegas de trabajo con la docencia a distancia virtual en streaming y también este tipo de trabajo que pensaban que era un poco el santo de San Antonio aquí solo podemos entrar un poco en un ejido que ya nos hemos formado que es como un listo para esto y que ya ostras igual es que estamos a esto de que lo pueda hacer ya cualquiera bueno eh como tenía ese interés eh decidí plantear un proyecto que pensaba que sería para el periodo más o menos para estas investigaciones tres años cuatro años y luego pues se han juntado ya cuatro proyectos seguidos dándole vueltas desde diferentes puntos de vista en los últimos años desde el punto de vista de las humanidades de Italia al asunto de la en su lugar es decir la primera fase nos dedicamos a lo que antes se llamaba el trabajo de explicar bien ir a los testimonios y ver qué pasó con ellos qué se quitó qué se prohibió no entre más detalles el tema fascinante porque claro fascinante para mí me puedo enredar como estoy eh lo dejo ahí pero creo que es fácil incluir que es un tema que tiene su su recorrido cuando durante eh un periodo de seis, siete años eh recorrido mucho material es cuando di el paso empujado por gente que me me regaña mucho con esta cosa pero lo hace por mi bien y yo se lo se lo agradezco pero por qué no te arrancas ni una vez a dar una base de datos a volcar de una forma que sea accesible a todo el mundo todo esto que hayas trabajado criatura y vuelvo a ir a disposición porque si no bueno lo vas a saber tú la gente que trabaja los tres o cuatro que trabajan contigo pero esto no va a tener la disposición que contiene bendito sea eh estos que me empujan tanto a a no a no quedar preparado en esta investigación más bueno y montamos eh sí bueno no me iba a referir a eso permíteme en medio minuto eh ni te dije que preparaste no porque no voy a decir que a lo que puede ser él al contrario creo que lo puedo presumir precisamente porque claro de alguna manera descarga la conciencia de que con mi manis más o menos y cierta historia informática en fin no 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 el tiempo y el debate no nos lo permite, ya que se habla de lo que es y lo que se habla y que habría que hacer en un periodo anterior respecto a la cuestión de las perras, que esto no se hace y nos incumbe a todos, a los que decimos, a los que estáis ya con becas, a los que queréis estar con becas y ahí se está cerrando al mismo tiempo que vamos perfeccionándonos en nuestra investigación. Estamos dando resultados, francamente, buenísimos y al mismo tiempo parece que cada vez se aprena. Entonces, como un poco los centros económicos notamos un público aquello. Cuando llevamos un tiempo de armadura, investigadores muy avanzados en estas herramientas maravillosas, que vienen de mucho tiempo atrás, que estos no se han caído del caballo ayer. Me refiero, por ejemplo, a Teresa Cerre, cuyas herramientas, Icar, Capcom, Argelope, con la empresa, etcétera, nos han servido a todos. Tuvieron la idea de, oye, pues si hay un grupo de gente que cada uno con sus medios va trabajando más o menos por las mismas fuentes primarias y los mismos testimonios, ¿por qué no aunamos esfuerzos? ¿Por qué no nos dedicamos unos años a ver cómo ponemos en común los datos que hemos recabado todos? Hemos trabajado con las mismas fuentes, a ti que interesaba la textura, a ti que interesaban los copistas, a ti que interesaban los actores que había, etcétera. Vamos todos a trabajar de forma mancomunada para sacar una herramienta. Entonces, antes se ha mostrado ese resultado, ¿no? Que es Asodad. Dentro de Asodad, para lo que así, a lo largo, efectivamente, pues esta es el de mi, desde que ahora no me quiero enredar, ahí está, muchas ya lo conocéis, el que no lo puede ver, ahí está el resultado de nuestro trabajo de años. Ahora, ya sí, puesto en orden, armonizado con el resto de bases de datos y siendo, resultando ahora, reconozco de más utilidad para el común. ¿Por qué? Pues porque al frente del proyecto Asodad, pues no está un actor de la vida, pues el informático tiene a mano para sacar su premio de la sociedad. Pepe's, los ingenieros informáticos que nos extienden a dos filólogos, que saben que cuando Germán quiere un proyecto, ¿para qué le va a servir? ¿Cuándo Álvaro se pone a hacer las cosas del estudio? Y así, también saben entender lo que es, pero es que eso es intentar, ¿no? ¿Quién hay al otro lado? Si yo no sé explicarlo, no sé de qué habla, el lenguaje informático de las bases de de los ingenieros informáticos, pero no lo domino. Y del otro lado, claro, lo que pasa realmente, señor, un dato que queda ahí detrás de esto. Bueno, entonces, por tanto, el asesoramiento bueno de ingenieros informáticos, creo que se ha llegado a una herramienta útil para todo el mundo y maravillosa, que solo puede mejorar y que solo puede crecer, como está haciendo un poco, en Alejandra, no se ha aplicado ese asunto y no me voy a extender. Termino con la parte del plenito, no quería decir nada más, simplemente ya lo he sugerido. Le recalco, ahora tenemos mucho trabajo por delante, es un proyecto abierto, que se puede sumar cualquiera. Aquí, solo en esta sala hay gente que empezó y ya no está, que empezó y sigue, que sea todo, que no empezó, no empezó y no se subió, y otros que se han subido últimamente al proyecto, porque es un tema que puede afectar a la investigación de casi todos los que estéis trabajando con un arquitecto, con un arquitecto, con un arquitecto o escritor en general del siglo. Así que, no, os invito a que participéis en nuestro proyecto, es que el momento parece que tiene mi vida, tenemos todavía tiempo por delante y me temo que que Teresa seguía tirando el carro, ahora Germán sigue tirando el carro por el año de Alejandra, ahora lo ponemos con la colectiva de Lucía y seguiremos por el centro de ciencia. Es un poco composo, ¿eh? Y, claro, es el circuito en el que nos movemos. Todo esto lo hacemos al amparo de una burocracia administrativa, ministerial, científica, que nos impune a todo y hay que organizarlo para que los equipos trabajen en común y nos aprovechemos todos de la tarea de los demás. Yo creo que tenemos que ir preparando con cosas, porque... Nada, termino. Por si no se ha visto, me parece que antes, en una diapositiva, donde intervenía Alejandra, abajo se veía, ahora que tengo la vista, a María de Francisco González, veía que el último número de la revista Talía, de la Universidad de la Conferencia, se ha dedicado a su manera eléctrica y tal, no sé si hay historias por ahí. Es un monográfico en el que hemos colaborado varios de los que estamos aquí, ha coordinado Javier Jacó, simplemente quería invitar a la gente que nos acompaña a que si quieren conocer un poquito más en detalle, a Solar, y lo que no es a Solar, que miren este número último de Talía. Muchísimas gracias. Yo quería apuntar y hablar para la otra cosa. Una cosa, una cosa relativa a la didáctica. Muchos de vosotros estáis vinculados en el mundo de la didáctica de la lengua y literatura. Cada vez estaréis más, porque hay más plazas de profesores a veces en didáctica dentro de la Facultad de Educación que en filosofía. Es muy importante que estéis ahí, muy importante. Se están produciendo grandes amantes, en los que ahora se nos ha dado tiempo a hablar, pero yo solo aquí te diría que buscáis en internet el videojuego de la dama uva y buscáis en internet el montaje que a lo mejor a vosotros habéis tenido la suerte de ver, que se llama Vidas igual a sueño, que funciones, miseria y hambre. ¿Aquí se puso? La compañía. Ah, yo no tiraba su tederra. Pero sí que estoy viendo en redes cómo trabajan con el digital dentro del teatro y cómo para la gente joven es fundamental meternos en este mundo. Estamos ahora nosotros en grupos con un grado de videojuegos. Y es que es necesario que la gente joven conozca el teatro y se anime a él desde muy pequeña y vaya utilizando medio digital. Bueno, y antes de deciros las últimas reflexiones, que son dos líneas, a ver, quería hablar un poquitín de los cultural studies y nos ha pedido que por favor me quería retirar. Bueno, casi no podían. Pero, claro, es que, bueno, a ver. Bueno, pues la cuestión es que cuando estábamos pensando en qué contar aquí sobre los avances deseables, los grupos visibles, a mí me da bastante pena que muchas veces en España no conocemos una corriente, una vía de investigación que está enfrentada en prácticamente todo el mundo. O sea, yo claro, yo conozco más el mundo de Estados Unidos, pero sé que ya todo mundo ha pasado en Unidos, pero también en Latinoamérica, o porque tiene mucha en cuenta también Estados Unidos, o otros países como Francia o Alemania. Hay toda una vía de investigación que es lo que se suele llamar los estudios culturales, ¿no? Y aquí, te voy a contar un ejemplo, este es un gráfico corriente, este es de Drag Race España, no sé si lo habéis visto, es un programa de Drag Race, se acaba de terminar el domingo. Y me gusta mucho porque en esta ocasión a Drag Race existió de Cervantes, ¿no? Para hacer esta performance. Y, bueno, si con la comunidad digital es polémico de estudios culturales, sé que, bueno, es terreno de batalla campada, ¿no? Pero solo quería decir que hay otras cosas, además de la filología, cuando nos enfrentamos al texto, a los textos, y en particular a teatros del siglo de hoy. Y, como digo, ahí, ¿no? En España se produce un rechazo frontal a estas ideas de los estudios culturales, es que todos los biólogos tradicionales están muy en contra, ellos siempre quieren como fijarse en otras cosas que no se fijan los estudios culturales. Pero lo que cuando llegué a Estados Unidos sí que lo que pasaba es que la gente me empezaba a preguntar, como lo pongo ahí al final, ¿no? ¿De qué me sirve a mí editar la obra 327 de lo que te deja? ¿De qué me sirve a mí que esta obra me digas que es de texto o es de Claramonte o es de otros autores, ¿no? O nosotros muchas veces hacemos eso hallados, ¿no? Me parece una nueva obra de lo que yo voy tan contento a Estados Unidos y me dicen, ¿eso de qué sirve, no? ¿De qué me sirve a mí esta información si no me habla de mi realidad, si no me habla como de mi identidad, si no puedo reflexionar a través del texto de lo que me sucede, de lo que me pasa, de las cosas que me preocupan? Y bueno, esto es básicamente lo que intentan hacer los estudios culturales, que básicamente se trata de reflexionar a través de los textos de aquellas coreografías que a nosotros no nos interesan ni nos preocupan en nuestro día a día, pues ahora mismo pues todos sabemos el feminismo, las otredades, la ética, el imperialismo, todo este tipo de planteamientos que están en la calle, que están en el día a día, o por ejemplo las personas negras, todos los movimientos que están viendo ahora, pues lo que hacen los profesores, por ejemplo en Estados Unidos, cuando estudian en el siglo de oro, como el profesor José Castillo, es estudiar cómo se representa, por ejemplo, al hombre negro en el siglo de oro, cómo se representa, pues a judío, cómo están las mujeres representadas ahí en ese teatro, para al final llevar a la reflexión que conecte con el presente y nos ayude también a reflexionar sobre lo que somos. Y nada, simplemente quería que tuvierais una pequeña pincelada de lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, de lo que interesa y de lo que aquí a veces se rechata porque no nos gusta mucho, pero poco a poco parece que se está acercando cada vez más. Aquí, por ejemplo, es un tema que me interesa a mí mucho, que es todo esto, el tema de la obredad de estas personas que han sido relegadas de la estructura dominante de las naciones. Y, por ejemplo, a lo mejor los estudios culturales se interesarían por estas figuras, que seguro que muchas las conocéis, como si puede ser la monja Férez, esta niña que metió en un convento, luego se travestió de hombres, recorrió el mundo, luego el Papa considerándole a un hombre, una historia maravillosa, Catalina de Arauzón, que yo creo que lo siento en Estados Unidos. Claro, aquí nunca jamás en Estados Unidos me habían hablado de Catalina de Arauzón, la monja Férez, y no importa que en Estados Unidos, cuando se habló en clase, se empezó a hablar de Temos Juan Rafa, maravilloso, nosotros conocemos, o Las Canitas, que son dos mujeres tres días en un convento que tenían relaciones, hay documentos por la adquisición de su profesor, y entonces Juan Luis del Arco, que tenía algo, bueno, tenía sus cosas. Y entonces, bueno, pues simplemente quería expresar que hay otras vías para estudiar en el siglo de oro que se pueden alejar a lo mejor del texto, de esas ediciones de texto, de esos estudios más sobre temáticas, sobre aspectos, sobre la versión, y meterse más en otros temas que quizá puedan también ayudar a los alumnos o a las personas también para entenderse mejor. Simplemente quería expresar para tratar. Y precisamente esto lo ha hecho, no nos ha gustado mucho respecto a esto, y sobre más, porque tiene que irse en la Universidad de Valencia y los estudios como se hablamos. Bueno, pero no, 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 no. No, pero es una frase, una frase. La frase sería que sí, que tampoco, no somos negacionistas. ¿Está empezando a tratar de explicar en España? O sea, yo no creo que haya un negacionismo tan claro. Es verdad que en el ámbito del teatro, sí creo que lo que da mucho por hacer. Hay una frase muy interesante de Eduardo de la Aza, precisamente, no recuerdo en qué trabajo la menciona, que es, antes de deconstruir un texto, hay que construirlo, hay que reconstruirlo. Teníamos que editar todo un patrimonio, teníamos que atribuir a unos autores y a las autoras todo un patrimonio, y una vez que eso está bien establecido, es el momento de empezar a hacer otro tipo de trabajo. Entonces, no creo que haya un negacionismo absoluto ante estas tendencias, es evidente que las tendencias nos atraen diferentes, pero no creo que haya un negacionismo claro, pero había que hacer muchas cosas. Hace apenas 30 años que se empezó a editar críticamente y de forma moderna el teatro del siglo de oro. Aquí tenemos a los nombres de personas que han promovido proyectos de ese tipo. Y en estos casos ni siquiera hemos terminado todavía de editar algunos autores. Pero bueno, ya ponemos tiempo para empezar a hacer otro tipo de cosas. Claro, ahora tenemos ya las bases, creo, para hacer un tipo de… Es que no sé, para hacer estos estudios no hay nada más. Claro, porque si no ves que las dos preguntas son cargo de filosofía. Antes sí que había un cierto emponamiento en esas posturas, es verdad, yo vuelvo a los años de la lectura, y ya entonces la daban un copito. Allí me la daban a mí todos los estudios culturales. Sí que había una postura de respeta a la razón, yo sí lo tiene también, no voy a tener un punto de vista ni un cierto acto. Pero creo que se está viendo en la intervención que hacía ahora que nuestro máster, por ejemplo, que lleva dos años, tenemos una asignatura de estudios culturales. Y poco a poco ellos irán a entrar en razón, estarán viendo que no vale decir cualquier cosa si no se justifica. Y aquí creo que estamos empezando a ver que este tipo de cuestiones tienen su interés. Y entre los avances de ese abril, pero que ya está ahí, es cómo estamos logrando, cómo podemos lograrlo más que las compañías teatrales, tenemos representantes de Morgoia, en las obras del teatro, partan de textos que hemos trabajado. Lean sus notas plenómicas, se los entiendan, y luego ya ellos harán la versión que necesiten. Pero conseguir esa hilaza entre los trabajos con los textos clásicos y los grupos que los llevan a sus espectadores, que es de lo que se trata. Me parece que es algo que todos estos festivales están intentando, que va a ser muy bien. Nosotros ahora vamos un poco, pero yo creo que todavía hay lugar para algunas intervenciones. ¿Qué? Luciana. Bueno, me iba apasionado sobre lo que habéis dicho, pero voy a intervenir sobre hacer una observación y una pregunta. La observación está en la línea de lo que ha dicho Héctor al final. Es decir, yo creo que no es cierto que los estudios culturales no se hayan practicado en España en el grupo hospitalario. Es más, esto es el resultado de practicar los estudios culturales por parte de algunos profesores, cuando al lado del texto hubieran cambiado las cosas. Y hubiera sido imposible. Esta sesión, sin el trabajo, ha citado algún nombre Héctor, yo voy a recordar, pero otras personas que vieron que al lado de la historia de la literatura romántica, hacia acá la historia del teatro. Y desde ese momento empezaron, de una forma tímida que está al principio, pero luego de una manera muy intensa, a ver lo que Álvaro ha señalado ahí, desde cuando Ana a Santander de Granso, con muchísimas más otras cosas. Creo que lo que nos va a faltar es tiempo para intentar que haya un equilibrio, que haya un equilibrio entre, lo que habéis dicho, lo apasionado, concretamente. Me ha apasionado, incluso el equilibrio, Álvaro, que en algún momento has hablado un poquito de pena escuchar que a los de tantos años de perder, bueno, la estilometría ya no. No, 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 no. Pero que reconocemos que aunque sean breves, que son indispensables para dar los pasos, como para llevar a la estilometría un otro paso que se quede un largo. Y un segundo ejemplo de que los libros culturales aquí se leen, se leen, se leen, se leen, se practican, se ha hecho, es que los libros que se escribían en Estados Unidos por hispanistas o por españoles que estaban en Estados Unidos se publicaban en España. Y lo cual quiero decir que incluso aquí dirían que se publicaban muchos más libros en España, y hay que recordar la reclamación y hay que recordar el aplauso para darnos cuenta de la importancia que han tenido. O sea, efectivamente no las historiadores tradicionales, pero no quiero decir por aquí, porque me ha sido muy apasionante, pero que nos habría faltado más tiempo. Solo una pregunta, pero una pregunta, pero la pregunta existe para la gente pobre, sobre todo, hacer un plan. Ha habido un tema más compresor. Me pregunta es, ¿qué coordinación existe en el principio de un trabajo, segundo, un trabajo coordinado en el hispanismo internacional, y no solo lo que habéis hablado que se refiere prácticamente a España? Esa es la pregunta. Segundo, ¿hay alguna coordinación entre lo que se está haciendo en España y dependiendo de la respuesta a la presidencia, lo que se ha tenido internacional, y lo que se está haciendo en el mismo campo, en el trato francés, en el trato inglés, en el trato italiano, etcétera? Bueno, pues yo os puedo comentar que cuando íbamos a preparar esta mesa, yo hablé con bastante gente, con Marco Presotto, en concreto hablé con Zoom, y tuve ideas que aquí han salido, son de Alicia Vara, de Elena Martín del Carro, de Teresa Carré, de Ramón Valdés, de Presotto. Sí, efectivamente, estamos muy en contacto con el grupo PRI, que desde Italia coordina todo Italia, y que está al frente de Fausto Antónica y Marco Presotto, haciendo cosas. Luego, algunos de nosotros estamos en contacto con otros equipos, por ejemplo, de la Saguna de París, con FASFA estamos trabajando sobre bailes dramáticos que aparecen dentro, por ejemplo, bailes de danza dentro del teatro, ¿no? Entonces, yo creo que son ya todavía más proyectos en nivel de que nos gusta relacionarnos con colegas extranjeros, vamos entrando un poco en qué están haciendo ellos para que parte información. Pero algo supranacional, por ejemplo, hay todos, yo creo que todavía no existe. No, creo que no. Hay otro proyecto interesante a nivel de cortos de teatro, que el transforme, en el que sean, por ejemplo, se están incorporando otros sacramentales de Calderón, sino el grupo, una base de datos de teatro europeo. Y a partir de ahí se están estableciendo estudios. En el caso de ISTAE, entre esos proyectos de Teatro Antiguo Español, nosotros colaboramos con dos proyectos de Estados Unidos, en Estados Unidos, en la Universidad de Ciudad Mundial, también se hacen otro tipo de trabajos dedicados al estudio de las cuentas en el de los estudios españoles. Pero no sé si hay una estructura supranacional que aún no la hay, pero sí que no la hay. Y desde aquí hacemos estudios de qué pasa con el teatro español, por Europa, cuándo se difunde, claro que sí. Intentamos conocer cada vez más, pero no es fácil. Ahora tenemos una tesis de Miriam Martínez en torno a esto, ¿no? Como en Radio Amoreto, después en Moller, en autores alemanes, ingleses. Entonces vamos viendo cómo hay todo un panorama de transmisiones, de versiones, de traducciones del teatro español fuera, ¿no? Pero aún nos falta mucha interrelación con los que están estudiando periodos similares en otros lugares. Hay gente que ya ha trabajado en el teatro inglés, en ese periodo. Es verdad que es complicado, o sea, por encima de los países, más que por proyectos todavía un poco aislados de la gente de los estudios y cómo se ha hecho colaborar. Sí, respecto a lo que también apunta a la principal toda Alejandra, yo quería abarcar mucho la idea de colaborar. O sea, colaborar, colaborar, colaborar con la mayor cantidad de gente posible, porque es una cosa que te entre muchísimo. Sobre todo aquí, que veo mucha gente, a lo mejor es estudiante o persona de doctorado, que a lo mejor no se atreve, ¿no?, a enviar ese mensaje al catedrático, al profesor, porque se crecen y le van a contestar, que a veces no se contestan. Pero a ver, yo sé que si tú tienes una idea, quiero estar rodeando y te explico que puedes aportar algo, pues yo animo a todo mundo a que envíes. Sí, claro, nos animamos a que nos escribáis, a que participéis en los proyectos, como lo decía antes Héctor. Claro, bueno, yo ya estaba sentado hace unos años ahí, maquinando ya sus cosillas, y ahora ya hay tiempo de dar nombres, y además quedarían, porque son estudiantes nuestros, y tal, parecería que, pero aquí hay estudiantes, y ya los dos se viven, y ya, por ejemplo, mañana se va a presentar un libro que publica lo que es una nueva comedia. Pues aquí hay algún estudiante que ha publicado recientemente un artículo en el que le quita a Lope alguna comedia, y eso acaba de aparecer en la revista Talía, en la revista de Investigación, en la Universidad de Barcelona, por que os traía que acaba de publicar un trabajo ahí donde quita a la autoría de Lope en favor de otro entramaturo. Y en Marcos, que está también por aquí, acaba de publicar este día, pues un trabajo sobre un narcotráfico, utilizado en la bibliotecía, pero también a la revista de la digitalización. Y bueno, ha llegado el momento de hacer, si recita bien, pero nos damos una idea en la cabeza, tenemos que, tenéis que ser capaces, porque ya es nuestra generación, ya no también, de hacer el teso del siglo XXI. Es decir, hemos trabajado en el siglo XX con el teso, que es una base de datos, de teatros también, del siglo VI, que nos ha ayudado interrelacionar a buscar los paralelos, a muchas cosas, pero ahora ya tenemos el suficiente volume, esas son 1.700 comedias, a lo mejor no todas, pero muchas para interrelacionar, para que hacer una base de datos potente en la que, con la construcción de las ediciones ya hechas por todos, anotadas, podamos saber qué significó en Lope esta palabra y no tengamos que estar buscando para Moreto, para Calderón, para Kirchner, que es implicado en esta expresión, sino que entre sí se relacionan a través de textos marcados. Esa es la responsabilidad que sí, que es para esta época. Nosotros le hicimos la nuestra y dejamos la antorcha a los que sí. Bueno, pues, hago una pregunta más por ahí, sí. Yo quería hacer una pregunta ahora sobre la escenometría, lo que ha dicho es que se pueden analizar los sentimientos, no sé si el resonador llega a analizar, por ejemplo, cuestiones de palabras, de bromas, de ironías, sarcasmos. Me interesa, sobre todo, respecto a los comunes y al respecto de los plazos. ¿Hasta qué punto se puede saber si es una referencia, es un niño, es una broma, es un plazio irónico, sarcástico? En el sentido de la canción justicia, no sé si sobreutilizáis los... ¿Es que el mundo de los sentimientos es una de las patas de las comunidades digitales, es intentar que en algún momento la máquina sea capaz de detectar los sentimientos como lo que hace el museo humano. Pero claro, esas, claro, las empresas artificiales, los robots, es lo que intentan muchísimas empresas que les interesan. Entonces, hay que solventar con todo una serie de problemas que hay que en vivo por uno, porque es lo que decía, cuando presentaba la palabra, que amigo puede ser positivo, pero en otro contexto puede ser negativo. Y las ironías, pues ahí nos tiene que ayudar mucho con muchas disciplinas, semántica, pragmática, precisamente todos estos estudios tradicionales que se han venido haciendo desde hace décadas son las que nosotros tenemos que incorporar para ayudar, para enseñar a los ordenadores a que acaban de reconocer esas cosas. Pero es que si es un mundo, pues eso es muy complicado, nos irá mejorando, 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 hasta que llegue un momento en el que ya no sé si nos suplantarán o que nos suplantarán. Pero bueno, pero eso es eso, esto era muy fácil, porque es positivo o negativo, pero puedes construirte un abanico, te dan de sentimientos con los que tú quieras trabajar y hay muchos estudios a hacer esto. Vamos, si buscas análisis de sentimientos o en inglés, aparte hay muchísimos estudios que trabajan y que intenta resolver estos problemas que no son pocos. Pero bueno, poco a poco, pues, iremos. ¿Alguien más quiere ir a una cosilla? No, yo señale que él ya había tenido la palabra. fenomenal. Bueno, pues, si os parece, ya llevamos aquí un rato, nos levantamos y volvemos a qué hora, Germán? A las cinco y media. ¿Eh? Bien, ¿verdad? Gracias. Gracias.